¡Qué vale mi amor! ¡Ya se la ofrendieron los chingados, madre! La liga del reto ya se prepara, llenando tu cabeza ya de Kiko Raga Y es que mi venta de letra no para, mi canción es de ella, mi boca dispara La liga del reto ya se prepara, llenando tu cabeza ya de Kiko Raga Y es que mi venta de letra no para, mi canción es de ella, mi boca dispara Y dígale que tú ya se prepara, llenando tu cabeza ya de Kiko Raga Y es que mi venta de letra no para, mi canción es de ella, mi boca dispara, para, para Mi mente no para, 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 mi boca dispara, mi mente no para, 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 mi boca dispara La liga del reto ya se prepara, llenando tu cabeza ya de Kiko Raga Y es que mi venta de letra no para, mi canción es de ella, mi boca dispara Para, 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 el reto ya se prepara, para, 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 andere La liga del reto ya se prepara, al reto ya se prepara ¡Para! 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 ¡Para!